Hola, hola, por aquí Stephanie Lee, la shopinista en un nuevo video en el que voy a responder la pregunta más frecuente que yo he recibido en todos mis años de carrera desde que comenzamos con este concepto. ¿Cómo es eso de que compras como shopinista? ¿Cómo es eso de que compras shopinista? ¿Qué es shopinista? ¿Qué no es shopinista? Quédate hasta el final para que te enteres de qué es, qué no es shopinista, cómo es que se compra como shopinista, cómo es que no se compra. Y con adelanto, al final de este video te dejo un bono, así que suscríbete, activa las notificaciones y comencemos. Shopinista es un concepto que yo fundé luego de una investigación en la universidad, ¿verdad? Entonces, el concepto de shopinista es que cualquier persona que se eduque se convierta en especialista en compras, mercadeo, ventas y economía doméstica. Adicional, que conoce el capitalismo y lo use a su favor, no que sea víctima del mismo. Que sepa cuándo puede crear, reusar, modificar o comprar. Una persona shopinista es una persona buena administradora del hogar y del trabajo y hasta de su negocio. ¿Qué pasa con la shopinista? Que nos educamos constantemente. Usamos múltiples herramientas y estrategias para tener todo lo que necesitamos de la mejor forma y por eso nos podemos dar nuestros buenos gustos. ¿Viste? Balanceamos el uso del tiempo y del dinero para tener mejor calidad de vida porque vivimos un estilo de vida consciente y trascendental, no superficial, como suele pasar con el concepto de shopaholic. Así que el concepto de shopinista es el antídoto a ser shopaholic, que una persona shopaholic no juzgó, ¿verdad? Sino que muchas shopaholics vienen con nosotros para transformar esa adicción a las compras o esas compras por impulso o esas compras desinformadas. Mira, en una inversión que le genere ganancias, no que le genere pérdidas. Así que pueden entender la diferencia entre shopinista versus shopaholic, ¿sí o no? Cuéntame en el chat. Por otro lado, vas a estar viendo que ser shopinista no es lo mismo que ser cuponista, porque la misma palabra de cuponista te está diciendo cupón, ¿verdad? Y shopinista te está diciendo shopping. ¿Qué quiere decir con esto? Que las shopinistas podemos hacer muy buenas compras y ganar de las compras o hacer compras ganadoras con diferentes herramientas y estrategias, no solamente con cupones de descuento. Sí, podemos usar cupones de descuento. Sí, esos cupones de descuento son de alto valor para productos de calidad y no nos hagan perder mucho tiempo para poder redimirlo. Así que puedes ver en pantalla la diferencia entre ser shopinista versus cuponista. Así que cuando eres shopinista tienes múltiples herramientas para hacer tus compras tanto por internet como en comercio físico. Cuando eres shopinista aprendes hasta a comprar una casa de la mejor forma. Aprendes a comprar un carro de la mejor forma, que salgas ganando, que compres mucho mejor. Y para comprar casa o para comprar carro, por lo menos para comprar casa no viene cupón, ¿verdad? O para comprar un carro puedes encontrar muchas ofertas, rebates, etc. Pero no es común ver cupones para comprar carro. Así que cuando te transformas en shopinista aprendes a comprar de todo, para todos y con todas las herramientas que existen en el mercado. Así que sobre todas las cosas, bien informada y consciente. Ahora, ¿por qué ser shopinista? Porque mira, tienes dos caminos. Puedes irte de shopping de forma ordinaria, como lo habías hecho hasta hoy. A lo mejor, si no tienes ninguna experiencia, perder tiempo, gastar dinero, irte a merodear. Aquí, allá, como pasatiempo, que no lo juzgo. No, no, no lo es. Esto es que quiero que quieras, ¿verdad? Empeces con el detox. Y entonces puedes transformarte en shopinista para comprar de forma extraordinaria, ganar tiempo, dinero y mucho más. ¿Cuál tú decides? Comprar de forma ordinaria o comprar de forma extraordinaria como shopinista. Yo quiero preguntarte a ti, ahora mismo, ¿tú ganas dinero, ganas recompensas, regalos, regalos buenos, sorpresas de las compras que ya tú haces en comercios por internet o físicos? Cuéntame, ¿sí o no? ¿Tú ganas más de la compra que haces en los supermercados? ¿Ganas de las tiendas por departamento? ¿Ganas de tu compra de gasolina en la cual gastas semanalmente? ¿Ganas dinero o cashback o recompensas o todo lo que mencioné de restaurante, de las visitas que haces a los restaurantes? ¿O ganas por ir a ir a ganas porque fuiste al cine, a algún sitio de entretenimiento? Mira, me ponen que están llorando. No llores, no llores. Tranquila. De aquí tú vas a salir con otra visión, ya tú vas a ver. Pues, ¿sabes qué? Por eso hay que ser shopinista. Porque hoy día, con el celular, con internet, con las herramientas y las plataformas que existen, tú ganas dinero de la gasolina que gastas semanalmente. Tanto que vivas en Estados Unidos como en Puerto Rico. Ganas dinero de la compra que hagas en el supermercado. Ganas dinero de las compras que hagas en tiendas por departamento, ya sea por internet o en físicas. Ganas dinero de diferentes aplicaciones. Y ya mismito te voy a decir cómo. No, no te debe dar vergüenza. Tranquila que yo no te voy a mencionar tu nombre. No te puede dar vergüenza. Recuerda que los tiempos cambiaron. Y cuando nosotros, ¿verdad? Cuando yo estudiaba es que estaban haciendo todo esto de la era digital. Pero muchas de ustedes, que son generación X o baby boomers, no se criaron con esto. Así que no se sientan culpables ni avergonzadas. Qué bueno que están aquí. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que qué bueno que están aquí para que desde hoy sepan este nuevo mundo en el que vivimos, ¿verdad? Estos nuevos tiempos de la era digital. Que pueden ser muy beneficiosos si nosotras nos educamos, nos preparamos, nos adaptamos. Y mira, nos subimos en la ola y aprendemos a hacer fiar. Que es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿verdad? Si ustedes quieren, porque yo no puedo creer más que tú. Ya está hasta el final, ¿ah? Bueno, lo prometido es deuda. Y tal y como te dije al principio de este video, aquí viene tu bono. Te dejo la invitación exclusiva para mi próximo Masterclass online. Aprenda a comprar mejor, ganar más y gozar de nuestro estilo de vida al transformarte en chopinista en esta era digital. El enlace está en la caja de descripción. Así que aprovecha, reserva tu espacio, son limitados. No pierdas el tiempo. Aprovecha ahora. Recuerda, suscríbete, activa las notificaciones y te espero en nuestro Masterclass con el enlace que te dejé en la caja de descripción. Nos conectamos pronto. Bye.